Maldito el cual Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando aquellos ojitos sabrá quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mi me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que nos consuele Mirándole en su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Ay que dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay que dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy este cantar Y ay que dichoso soy Y con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito Que tengo aquí Ay Ay